Música Yo recuerdo un grupo que se autoconvocó en Facebook contra el tarifazo de ABSA porque ABSA está aplicando ahora un aumento sobre un aumento que fue decretado ilegal por la Corte Suprema Provincial en 2012 y eso nunca se hizo caso nunca se devolvió el dinero en ese momento y ahora este aumento nuevo lo están aplicando sobre ese aumento ilegal de 2012 Entonces, personas que estábamos pagando 250 pesos mensuales por este servicio ahora pasamos a pagar cerca de 700 pesos mensuales por el servicio Música 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 Música